Bueno, todos ya hace tiempo que algunos decimos qué pasa con cómo se acerca al 2001. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, hay diferencias bastante visibles, socialmente y políticamente. Pero quisiera ver desde el punto de vista de un economista, no sé si después habla de más algunos economistas, le haría la misma pregunta. Claro que no hay mejor vida bancaria todavía, digo, todavía, pero los elementos, si pudieras decirme o decirnos algo acerca de si económicamente, esta situación la ves parecida a la previa del 2001, tanto a nivel nacional como a nivel de lo global y la relación que tiene con la economía argentina. Bueno, no sé si vos, la coordinadora, si querés que... Yo creo que sí, porque es una pregunta. Se puede, se puede, es una pregunta. No, digo, como se anota para la televisión. Es una pregunta. Está bien, está bien. Mirá, yo creo que hay diferencias con relación al 2001 y hay algunos puntos que pueden, con similitudes. Yo decía que es difícil prever el desenlace de este tipo de crisis. La gran diferencia que nosotros teníamos en el 2001, teníamos un régimen de convertibilidad con un tipo de cambio fijo. Hoy no estamos tan atados. Y además, en el 2001, gran parte de la deuda argentina estaba en moneda extranjera y a un plazo bastante corto. Es decir, no creo que hoy estén dadas las condiciones como para que se deshace una crisis por los mismos factores que deseencadenaron la crisis del 2001. Si bien estamos con una crisis del sector externo importante, todavía, todavía hay posibilidades. Vamos a ver, porque probablemente la recesión que se genere después del programa de acuerdo con el fondo sea tan importante que entonces el déficit de la cuenta corriente, o sea, el exceso de gasto en dólares que nosotros tenemos con el ingreso de dólares, se reduzca. Que la recesión genere que la economía entre en un parate muy grande y entonces, bueno, la tasa de inflación, razonablemente, también tiende a caer. Va a haber que ver también el comportamiento de los sectores dominantes de la Argentina. El gran problema hoy no solamente es el déficit de la cuenta corriente, pero el gran problema es la fuga de capitales. O sea, los sectores dominantes de la Argentina, a mayo la fuga de capitales fueron 13.000 millones de dólares. Casi cuatro veces el déficit de la cuenta corriente. O sea, que hay una desconfianza, digamos, y una fuga tan terrible de dólares de los sectores que pueden ahorrar en dólares y fugar al exterior. Que bueno, esa dinámica hay que ver cómo se va desarrollando. Por eso digo, hay algunas similitudes, hay algunas diferencias, y bueno, habrá que ver el desarrollo de esto como para ver en qué se termina. También yo creo que la situación internacional es distinta, ¿no? Hoy hay un apoyo importante de los sectores del establishment financiero internacional y de la política internacional hacia el gobierno de Macri. Ayer no sé si leyeron el documento, el saludo que manda el embajador americano a la Argentina con relación a la fiesta del 9 de julio, ¿no? Donde le dice a Macri que, bueno, que todos los esfuerzos que están haciendo el gobierno argentino... O sea, que hay un apoyo explícito de los sectores del establishment financiero internacional para que esto no se desmadre. ¿No? Porque bueno, si Argentina se desmadre, vemos lo que pasó en México, está Brasil, y bueno, la situación se puede volver a poner, como dicen ellos, a favor de ciertos populismos latinoamericanos que no quieren. Entonces van a hacer todo lo posible para que esta crisis no se desmadre. Pero en definitiva el desarrollo va a depender mucho de lo que se pueda oponer a este programa, a este plan, y de las fuerzas que ponen por otra salida, ¿no? Porque es mentira que esta es la única alternativa que tenemos. Hay otra salida, y bueno, hay que plantearlas y ponerlas y, como se dice, enamorar a la gente para que milite por esa otra salida. ¿Hay riesgo cierto de default o no? No, sí. No, hoy yo no veo riesgo cierto de default a corto plazo. Yo no veo riesgo cierto de default a corto plazo. Bueno. ¿Estos no van a parar? Sí, sí.